No soy ave para volar y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer, ni la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr, prueba a imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar y leer Podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Me encantó Hola Hola